Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de reflexión, de análisis de temas internacionales. Y por supuesto que Nicaragua va a ser el tema de nuestro análisis en el día de hoy. Unas elecciones, las pasadas, las aburridas el pasado domingo, que tuvieron lugar en un país pequeño, pero desde el punto de vista político y simbólico para América Latina, es realmente un país muy importante. Ya han sido una de esas elecciones muy controvertidas, muy, vamos a decir, manipuladas, sobre todo desde el punto de vista mediático. Y aquí ya caemos en un primer elemento que quiero comentarles, y es que no podemos olvidar que hace algunos años es objeto de toda una campaña de guerra no convencional contra el gobierno sandinista Daniel Ortega, y auspiciado por Estados Unidos, pero con el soporte también de la oposición interna. Algo muy parecido a lo que estaba ocurriendo en Cuba en estos momentos, aunque, por supuesto, no vamos a caer en los paralelismos, pero el proyecto es bastante parecido, pero solamente recordemos lo que sucedió en el año 2018 en ese país. Por supuesto, una apuesta de mucho dinero para derrocar el gobierno de Daniel Ortega, vienen elecciones presidenciales, triunfan el Ortega y, por supuesto, que esto es algo que hay que desacreditar. Hay una guerra de números, hay una guerra de estadísticas. El consejo, o sea, la institución electoral en Nicaragua asegura que la participación ciudadana sobrepasó el 60% con mucha comodidad del electorado. De los más de 4 millones de nicaragüenses que estaban convocados a las urnas, el presidente Daniel Ortega ha sido relento con más del 70% de los votos. La oposición y los medios antigubernamentales y el gobierno de Estados Unidos y muchos gobiernos también regionales dicen que no, que esto ha sido un apartomismo, que el nivel de abstencionismo ha sido elevado. No presentan pruebas, solamente algunas imágenes de centros electorales más o menos vacíos, sin mucha participación. Sabemos que todo esto es cuestionable, que todo esto es bastante manipulable, pero el hecho es que, según las estadísticas oficiales, estas elecciones ocurrieron en paz con una alta participación, podríamos decir, sobre todo si comparamos con otros eventos electorales en otros países y con un triunfo seguro, firme, del presidente Daniel Ortega. ¿Cuál es la otra matriz que se ha tratado de establecer? Bueno, de que Daniel Ortega iba a unas elecciones donde prácticamente iba solo y con una victoria cantada. Hay que decir que alrededor de seis partidos participaron en estas elecciones y partidos con una tradición política amplia en Nicaragua, partidos que han tenido presidentes al frente del país. Por lo tanto, este es un argumento muy cuestionable que nos llevaría a analizar una serie de datos y realmente tiempo como tal no tenemos. Solamente quiero terminar con otro elemento y es Nicaragua a futuro. Si bien había una guerra, vamos a decir, bien planificada para que estas elecciones fueran el momento de deshacerse del gobierno nicaragüense, del gobierno sandinista, del proyecto sandinista, que no se ha podido lograr, hay que ver qué va a pasar en lo adelante porque este resultado puede ser el pretexto, de hecho va a ser el pretexto para desconocer por parte de muchos países, ya hemos visto la posición que ha tomado Costa Rica, pero también el pretexto para ampliar el número de sanciones por parte de Estados Unidos contra esta nación centroamericana. Es decir, que toda esta batalla por continuar adelante el proyecto sandinista ha superado unos obstáculos, pero le quedan unos cuantos obstáculos y retos por delante, sobre todo en cuanto a política exterior y en cuanto al impacto que puedan tener esas sanciones al interior del país en lo político y en lo económico.